Yo me encontraba perdido en un mundo de confusiones Parado y sin rumbo fijo para expresar mis canciones Pero una voz que al oído me dice de esas que cuando compone Búscate y en los bolsillos Chico de los pantalones Con los pensamientos retorcidos Del humo que me ha vendido Aunque estés irritando de frío Que yo no me doy por vencido Y que yo en la calle lo aprendido Mejor no meterme en lío Aunque te esté dando poco río Paso desapercibido Oh, paso desapercibido Oh, paso desapercibido Oh, paso desapercibido Oh, paso desapercibido Y en este rincón oculto De este mundo sin cabales De capitanes de barco Que se hartan a revolucionarse Lo mal No olvidarse que el silencio Mientras el hambre a mí me aprieta Nos sentamos en tu mesa Y siempre cena solo Con los pensamientos retorcidos Del humo que me ha vendido Y aunque estés irritando de frío Yo no me doy por vencido Y que yo en la calle lo aprendido Mejor no meterme en lío Y aunque te esté dando poco río Paso desapercibido Cuando me cruzo delante de los tíos Paso desapercibido Y de noche cuando me quiero perder los líos Si hay salido es un trío que levanta un porverío Paso desapercibido Y si no sabe de lo que hablo cuando escucha esta canción Paso desapercibido Oh, paso desapercibido Oh, paso desapercibido Oh, paso desapercibido Oh, paso desapercibido Pape, 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 pa Gracias.